De corales a franqueras, cuantas maleguas que ganarán Dicen que son once leguas, nunca las pude contar Las hice con agua y viento, escarcha pero en el sol Pero entonces no contaba, porque iba rumbo a la luz Entonces todo era canto, agua, tierra, viento y sol Entonces todo cantaba, porque iba cantando Mi flete era paejero, en mis años de volador Y los caminos cortitos, otro de mi corazón Camino de mil recuerdos, tierra roja y perga Por dios de cerros parejos, que se envían al pasar Vigilante a mi miñaje, cerro de mi soledad No he pechado por mis cantares, soltando y chilcal Oh, que me duele la vida, cansado de tanto chancar Valdado por los redones, ya no puedo contar Y quebrado por una pena, pregunto en mi soledad De corales a franqueras, cuantas, cuantas lenguas que ganarán Gracias, gracias